Muy buenas gente, seguimos aquí con un poquito de dobles y seguimos con estas guías para ir avanzando a lo más alto de dobles. Bueno, vamos a ver. Dado que la última vez desbloqueamos lo que viene a ser las omnicelulas y me he dado cuenta de que hay un pequeño temita y es que necesitamos conseguir el pick-up del scribe que es este de aquí y se nos desbloquea aquí, en esta parte. Con lo cual necesitaríamos llegar un poquito más alto en el nivel de slayer, o sea en el nivel de nuestra arma para poder desbloquear de nuestra arma, o más bien de experiencia en común. Sería experiencia en común ganada para poder desbloquear este icono de aquí y a su vez este nodo, ¿no? Que es como se llaman, y a poder desbloquear ya estos dos de aquí. Con lo cual ya nos vendrían todos los gélidos, el nuevo Frostwolf, que este lo han cambiado, era un hermeningélido, ahora se ha convertido en Frostwolf, nos vendrá ya Shabit y a su vez, pues bueno, los nuevos Behemoth y demás, aunque Shabit creo que ya lo tenemos desbloqueado. Si no recuerdo mal, espérate, yo creo que a Shabit ya lo tenemos, ¿no? Capos de batalla, el nuevo Behemoth... Sí, mira, aquí en Bosque Brillante ya tenemos a Shabit, o sea que es ningún problema, ese ya lo tendríamos por ahí. Así que dicho esto, tenemos que seguir con las misiones principales un poquito más. Ya teníamos para hacer los cinco tónicos, nos faltaba uno de evaluarte, ya tengo los ingredientes necesarios Para poder continuar con esto, creamos uno más, ahí está, perdón, no era de este, era de este. Ahora sí, ya lo tenemos, completamos el tema de los tónicos y así poder seguir avanzando en todo esto. Venga, perfecto. Y experimentos con terra. Usa tónico de fervor en una cacería dos veces y tónico frenesí en una cacería dos veces. Bueno, pues esto va a ser muy sencillo, ¿vale? Básicamente, lo primero que tenemos que hacer es equiparnos. Bueno, a lo mejor no es tan sencillo si solo tengo un... Vamos a ponernos el de fervor primero, porque no necesito otro nodo más, otro nodo de ranura para desbloquear esto. Bueno, no pasa nada, porque no me da, ¿no? No me da, con lo que teníamos no me da. No, no veo que me dé. Bueno, no os preocupéis, no pasa nada, no pasa nada, todo está ahí. Esto era para equipo, ¿no? Eh, desbloquear ranura de equipamiento. A lo mejor nos vendría bien una de equipamiento o... O no, nunca se sabe. Mira, lo que sé que voy a desbloquear... Sé que estaba guardando desde la vez pasada. Andábamos guardando cosillas. Pero claro, teníamos ya la cuestión de qué queremos desbloquear, ¿no? ¿Qué experimentamos primero para desbloquear? Normalmente lo suyo sería poder ganar poder de arma y a su vez poder ir ganando pequeños requisitos para, por ejemplo, para subir, por aquí como nos dice, la por ciento de curación, para poder subir la aplicación de salud, la de estamina, que nos viene muy bien, sobre todo para hojas encadenadas, bonificación de aguante... Pero bueno, incluso el daño, ¿no? Eh, más cinco de poder con hojas encadenadas. Esto nos vendría muy bien. ¿Y sabéis lo que os digo? Que vamos a aguantar un poquito el resto de cosas porque en Daules premian dos cosas, ¿vale? Dos cosas premian el conseguirlas muy rápido. O lo más rápido que podáis. El nivel tres de las células. El conseguir las omnicélulas y desbloquearlas lo antes posible y conseguir lo que vienen a ser sus... Sus virtudes, ¿no? Que tienen, como por ejemplo lo gracial. Ya veréis en cuanto la consigamos lo bien y lo bueno que va a cambiar todo eso. Y luego a su vez subir la cantidad de daño que tenemos. Ya desbloqueamos aquí en cuestión una habilidad que teníamos de hojas encadenadas porque somos las que estamos utilizando. Recordad que vosotros podéis utilizar cualquier cosa que os guste. No tiene por qué ser con hojas encadenadas. Y dicho esto, pues claro, tenemos el tema de poder subirle un poquito de daño a las hojas encadenadas. Y ir subiéndole y mejorándole. Vale, pues voy a hacer eso. Voy a mejorarle más cinco puntitos el poder. Para la siguiente nos quedarían bastantes méritos. Pero bueno, yo creo que así nos va a ser un pelín más fácil, ¿vale? Así que dicho todo esto y contado toda esta historia, tenemos que cazar un balomir y tenemos que cazar a un killshot flamígero. ¿Vale? Que sería esta de aquí. Y luego a su vez tenemos que fabricar una omnicélula, que estamos en ello. Y luego pues usar los tónicos. Pues que los tónicos en dos momentos que nos vayamos a las islas los vamos a utilizar. Y luego teníamos también por aquí pendientes el ojo del Drash, por ejemplo, que nos quedaría... Vale, tengo que conseguir dos materiales de la cabeza de cualquier Drash. Y con esto ya nos haríamos otro farolillo que no estaría nada mal, ¿vale? Es esto de aquí, fractal canino. Vale, perfecto. Ok, pues dicho esto, nos vamos a los campos de batalla. Vamos a seguir consiguiendo... Mira, killshot flamígero lo tenemos aquí. Pues a por un killshot flamígero voy a derrotarle. Voy a intentar conseguir alguna parte... ¿Aquí hay Drax? Sí, aquí hay Drax. Voy a intentar conseguir también los caninos de la boca que nos quedan para poder seguir avanzando un poquito con todo. ¡Vamos con ello! Bueno, gente, un killshot bua letal. De estos de fuego a tope... Mira cómo se quema todo. Bueno, está bien. A ver, cálmense, cálmense. Bueno, a ver, lo que siempre os digo. Si no conocéis a un Vegemuth, con calma, con paciencia, con tesón... Porque esto hay que conocer sus primeros ataques, sus movimientos, qué es lo que hacen... Bueno, en este caso a este le gusta tirar muchas púas. Cuando tire púas simplemente centraros en esquivar. Ahora le han puesto que cuando lanza púas en una ocasión se le puede golpear en la cabeza para stunearle. Así que... Espera que se va a enfurecer. Ahí lo tenemos. Bueno, no se ha enfurecido pero se ha lanzado púas. ¡Eh! Ahí me ha dado de mini pantorrilla, ¿eh? Dudoso el golpe. Quiero el bar. Vale, vamos a ver. Venga. Bueno, vamos a ir dándole cañita poquito a poco. Con tranquilidad. No hagáis combos muy largos si no conocéis al Vegemuth. No sabéis cómo ataca. Aquí va a ser un redondo ahí lanzando púas, como estáis viendo. Así que nada, nosotros vamos a ir golpeándole poco a poco. Vamos a dejarnos que va a explotar. Eso es. Vale, buenísima. Si le rompéis las púas de arriba... Uy, aquí he dado el dash pero no me lo ha cogido. Si rompéis las púas de arriba, pues básicamente no os podrán lanzar púas. Aquí hemos esquivado in extremis y le golpeamos. Quieto, crack. ¿Vuelves? Vuelves. Hace dos combos, ¿vale? Ida y vuelta. De un lado o de otro. Como ahora no va a investir. Por los pelos. Si hubiese hecho un combo más largo, no podía haberle esquivado. Igual que ahora... ¿Vuelves? Vuelve. ¡Eh! Pero bueno. Pido el bar de nuevo, ¿eh? Vale. Ven aquí, crack. Eso. Me haces un ataque. Tengo la bolita al lado. Y efectivamente le rompemos partes. Eso sí es importante. Bueno, y así es continuamente, ¿vale? Cuidado con las embestidas de frente. Pegarle siempre por los laterales. Y en cuanto se mueva un poco... Mira, se ha quitado el enfurecimiento. Vamos a aprovechar que se va a ir... ¡Ay! Casi le doy la última. Y nos curamos. Tampoco seáis abusivos. Hay que curarse. Pues hay que curarse. A ver. Si yo hago así y te pego así... Vale. Y uno por aquí por si me atacas ahora. Y vale. Yo voy a seguir derrotándole tranquilamente como habéis visto. Con calma, con paciencia. Mira que se está curando. Pues aprovechamos a interrumpirle. Por cierto, para hoy dijimos que íbamos a cambiar... Bueno, dije de arma, pero lo que quería decir es... No, sino cambiar a lo mejor de otra cosa sean hojas encadenadas. Porque solo tengo subida a hojas encadenadas. Pero sí a cambiar a otro tipo de hojas encadenadas. Con otro tipo de daño y otro tipo de build. Para ir variando un poco, ¿no? A ver, Crack. ¿Dónde ibas? Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ponernos aquí atrás. En la cola normalmente. Al final de la cola cuando se enfurece nunca os van a dar. ¿Vale? Por norma general. Según el tipo de BGP también influye. Pero bueno. Ya está. Lo tenemos. Bueno. Primero hecho. Matar a un Killshot Pua letal y estas cosas. Ah, por cierto. Tengo que utilizar dos tónicos en cacería. ¿Vale? Pues uno. Y ahora cuando se me acabe el tónico. ¿Vale? Pues voy a poder utilizar el segundo. ¿Por qué lo utilizas ahora y no en el combate? Porque se me ha olvidado. Literalmente. Vosotros que sois más inteligentes que yo. Usarlo cuando empiece el combate. ¿Vale? Va a ser una cosa bastante buena. Me voy en aquel evento que está la gente ahí haciéndolo. A ver si con un poquito de suerte llego a tiempo. No lo termina. Y me puedo llevar a algún orbe para luego seguir abriendo. Que ya os digo que son importantes. Al principio intentad hacer todos los eventos que podáis. Aunque sean un poquito duros. Porque os van a venir muy bien. Bueno, gente. Os presento uno de los Vegemoods recién incorporados. La Mantis Ninja. Es un Vegemood que no es por así. Madre mía. Que no es propio de Daules en sí. En el sentido de que ha sido creado por un... Pero bueno. Esto es cuestión de lore. ¿Vale? Que ha sido creado por... Nos va a dar... Sí, nos va a dar. A este Vegemood no le tengo controlado. Así que vamos a curarnos. Y vamos a daros el tónico. Eso es. Y vamos a aplicar lo que os estaba diciendo. Como no lo tenemos controlado. Vamos a intentar que no nos golpee. Vale. Eso es. Aunque este lo farmeé cuando salió en... Dijéramos en los vídeos principales. Se enfurece. Vale. Cuando se pone así todo loco se enfurece. Vamos a darle... Se ha... Uf. Por un pelo. No sé si le he llegado a coger, eh. Cuidado. Vale. Me ha apartado por los pelos, eh. No tenemos curación ya. Así que bueno. Vamos a ir rompiéndole como podamos. Partes. Muy buena esa. Eso es. Ahí. 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 Bueno, claro. Le tengo farmeado. Pero le tengo farmeado la cuenta principal. En esta. No. Alejate, alejate. Uf. Por los pelos, eh. Vale. Es rápido. Ataca muy rápido. Sobre todo si tenéis poca defensa como yo. Y si os ponéis en mitad de su camino. Pues al suelo que vais. Al lobby. A ver. A ver. Si le petamos ahí el culete. Muy bien. Muy rico. Muy fresquito. Vale. Es fácil de romper. Es como el carabac. Que se le rompen fácil las partes. Pero en esta ocasión este se mueve muchísimo más rápido. Ataca más rápido. Y bueno. Al principio puede ser un poquito más tedioso. Pero bueno. Por eso me he venido en grupo. Más que otra cosa. A lo mejor en solitario ataca con menos frecuencia. No lo sé. Vete tú a saber. El caso es que ya hemos derrotado aquí a un killshot puro letal. Hemos derrotado al nuevo Slayer. O sea al nuevo Behemoth. Y lo que tenemos que hacer ahora es irnos a buscar. Hombre. Lo suyo sería farmear y subir de nivel. Porque teníamos que recordar que subir. 1356 hasta 12500. Voy a quedarme por aquí farmeando un poquito más. Y luego buscamos al otro que nos queda. Bueno. Pues hemos venido a la segunda zona. Que por cierto. Necesitamos. De esta isla. Que estamos exactamente en la. Te lo digo ahora mismo. Estamos en rocas del acertijo. Nivel 1013. Donde nos sale el Balomir. Aquí tenemos para coger muchas rocas. ¿Vale? Cuando necesitéis rocas. No tengo llaves. No, no. Cuando necesitéis rocas. Esta zona es muy buena. ¿Vale? Yo voy a seguir buscando al Balomir. Nos lo vamos a enfrentar a él. Vamos a. A destrozarlo. Voy a intentar subir un poquito de nivel. Hasta llegar a esos 12500. Y a su vez. Pues bueno. Vamos a seguir avanzando un poquito más. Con todo esto. Bueno gente. Demos vuelta al Rasgui. Ya tenemos la misión completada. Así que vamos a entregarla. Porque vamos a entregarla. Y hacer más cosillas. De momento vamos a completar. Esta recompensa. Que nos va a hacer falta. Porque me quedaba un poquito. Para poder obtener lo que yo quería. Yo creo que con eso ya lo tengo. Vamos a coger esa mima. Que es de romper partes. Como estábamos con hojas en cadenas. Va perfecto. Vamos a completar misiones. Que nos va a venir muy bien. Para que nos den un poquito más de experiencia. Y vamos para arriba. A ver quién tenemos aquí. A la doctora Prigiani. Verdad sí. La doctora Prigiani. Completamos por aquí. Ahí lo tenemos. Sí, sí, sí. Cazo, caza. Lo tenemos. Listo. Vale. Ahí ya está. Completado. Diplomacia. A ver, a ver. Recoger. O palos de Fenix. Se recogieron ni piedras. Ya tengo 10 y 10. Pues más recompensas. Ahí lo tenemos. Buena esa. Vale. Vamos a ver qué tenemos por el fondo. Tenemos dos para entregar. Así que vámonos por aquí. Recordar que hay que ir entregando misioncilla para que se os vaya a su vez desbloqueando otro tipo de misiones importantes que os desbloquearán para conseguir cosillas. ¿Vale? Vale. Lo tenemos. Mira. ¿Ves? Con esta misión hemos conseguido cosillas para los repetidores. Vale. Dice aquí. Recoleta una piel de vacío inestable de las patas de un Riff Stalker. Bueno. Pues ya lo haremos. Tranquilo. Con paciencia y sesón. Alguno sale a asomarse en mogollón. Frase de hoy en día. Abuelita Estrega. ¿Qué pasa contigo, abuelita? Vale. Ya hemos usado los dos tónicos. Vale. Simplemente es dar al botón y usarlo. No hay mucho más historia en eso. Vale. Lo tenemos. He usado uno en unas cacerías y otro en otras. Yo no soy muy de usar tónicos, pero vosotros mismos. Al principio a lo mejor lo notáis un poquito más. Luego en un futuro quizás solo para retos o así os pueda servir. Incluso escaladas. Pero difícilmente en alguna ocasión ya más. Y aquí nos viene lo interesante. Dice. ¿Quieres tapar rumbo? No sé qué no sé cuánto. Pla. Hace escaladas 1.13. En este caso la Terra nos pone, ¿no? Vale. Para que nos vayamos metiendo ya en el tema de las escaladas Terra. He cambiado la build, por cierto. Estoy haciendo otras cosas con otra build. Pero que ahora os voy a enseñar. Pero antes quiero recordar que teníamos de un evento que he hecho momentáneamente. Sí, mira. Tenemos aquí 6 núcleos. Hacer eventos. Todos los que podáis. Y abrir. O sea, al principio hacer muchísimos eventos. Todos los que podáis meteros ahí el cuellago. Para que os den células. Para poder conseguir las células de nivel 3. Que van a ser muy importantes. ¿Vale? Y para que os den méritos. Importantísimo también. Vale. Salimos. Y como ya os enseñé en el capítulo anterior. Nos vamos al intermediario. Aquí que nos faltaría. Para Glacial. Lo importante. Vale. La piel rocosa de un scan Glacial. Y el pico agrietado de un Scraef. Que ahora seguramente podamos ya desbloquear. Te iba a decir que alto es. Es que está aquí volando el colega. Vale. Y células. Nos vamos a las células. Vamos aquí. Vamos aquí. Estas son las que más me interesan a mí en principio. Para hacer más daño. De construcción. Golpes pesados no. Y aquí tenemos dos de Astuta. Así que vamos ya a tener ya un dos más dos de Astuta. ¿De acuerdo? Tenemos 432. El cual vamos a acelerar. Ya sabéis que yo siempre acelero. Vosotros lo que tienes que hacer es día a día. Ir dejando. Cuando dejéis de jugar a Daulest. Dejar una hecha. La que más os interese. Para que el día siguiente. Os quede ya muy poquito tiempo. Y si tenéis opción. Pues vais ampliando. ¿Vale? Vale. Entonces hemos dicho que Astuta ya teníamos dos de más dos. Que si las juntamos y las fusionamos. ¿Cuánto me pides ahora? 276. La tenemos. Nuestra primera célula más tres. ¿Por qué? Porque es la que nos han dado. Es la que tenemos. Y ahora tenemos Astuta más tres. Otro capulado de golpe crítico que incrementa el daño realizado. Incluso la oportunidad de que los golpes den dos veces. Una cosa espectacular. Si no me equivoco, ¿no? A ver. Vamos a ponernos. Vale. Ahora mismo no tengo nada que nos dé Astuta. Vale. Aquí no podríamos. Aquí tampoco. Tengo cosas como demasiado defensivas. Aquí tampoco. Vamos a tener que irnos a las piernas. ¿Eh? Sí. Mira. La única que tengo con célula de hueco para esto sería esta. Le meteríamos Astuta más tres. Y ya tenemos algo decente. Algo con Astuta más tres ahí a tope. Ya. Nuestra primera célula ahí más tres a tope. Que es un... Al estar al nivel tres. Tienes un 4% de probabilidad de golpe crítico. Que esto si lo metemos con impulso. Pues no viene nada mal. La verdad. Esto lo dejamos igual. Porque me parece que no teníamos... Teníamos ya para hacer el nuevo... A ver. No. Quito. Que te equivocas. Arcandryu. Mira. Ya tenemos para hacer el ojo del drash. Ya tengo todo lo necesario. Ya tenemos los dientes que cogí ya la última vez. Así que. Vamos a craftear este ojo del drash. Que lo que va a hacer es lanzar un rayo que inflige daño a partes. Y que bueno. Pues básicamente vamos a ver ahora mismo. Tenemos aquí ojo del drash. Le vamos a meter catalizador. Y bueno. El ojo del drash lo que hace es... Os lo enseño. Damos aquí para ver más. Dice. Lazo un rayo que inflige 400 de daño eléctrico varias veces al atravesar los enemigos. Con lo cual nos viene bien. Porque queremos farmear partes. Así que nos viene muy bien. Y dicho esto. Se nos queda una build bastante... Bueno. Pues curiosa. ¿No? Cuanto menos. Quiero echar un vistacillo rápido. A ver a qué partes podemos... Llegar a crear. Sobre todo de pecho. Me interesa cambiar alguna de pecho nueva. Pues vamos a hacernos la del drash. Sí. Vamos a hacernos la del drash. Porque quiero cambiar un poquito. Quiero tener otra variación. Que no sea tan, tan defensiva. Y luego a su vez podríamos hacernos también esta. La de... Bueno, claro. La del scribe. Lo tenemos desbloqueada. Pero no tenemos nada. Porque no nos hemos enfrentado a él. Bien. 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 Y... De armas. ¿Alguna nueva que podamos hacer? Vale. Tenemos esta que nos da condicionante. Tenemos ya la del pangar. Que da golpes pesados. Cazadora etérico. Oh. Mira. Tenemos... Oh. Oh. Tenemos para poder hacer el arma del shabit. Ojo. La del shabit interesa y mucho. Vale. Ok. La del shabit interesa y mucho. Así. Monedas, méritos de combate. Ahí también hay méritos de combate. Que los vamos a necesitar. Vale. Gente. Vamos a ver. Ahora sí que sí. Además este arma me gusta mucho. El combo queda y demás. Aunque la tengo transmutada. Porque me han estado dando cosillas. Pero la vamos a poner. La vamos a aplicar ahí. Es que me dan monedas de recompensa de la bóveda. Pues y esto utilizándola. Así que vamos a ver. Entonces tenemos por aquí que ya no necesito esto. Ya podemos poner esta que nos da tenaz. Que nos va a hacer dar más daño. Esta la podemos dejar igual. La cabeza condicionante y tenaz. Dejamos esta por tenaz. ¿De acuerdo? Vamos a ir quitando células. Para organizarnos esto. ¿Ves? Esto nos da afinación etérica. Furia. Y duro. Vale. Aquí sí que vamos a poner esto. Aquí vamos a dejar. Quizá. Es que a lo mejor tiene muchas de estas. Ira del cazador. Y tenaz. Vamos a ponerle este con tenaz. Esto lo quitamos. Vale. Se nos queda de la siguiente manera. ¿Vale? Vamos ya con lo que hemos crafteado. Vamos a dejar una build tal que así. Con las piezas que tenemos. Ahora nos viene bien así. Y lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. Vamos a ver. Aquí ya teníamos que astuta. Astuta mezcla muy bien con pulso. Así que ya tenemos una pequeña mezcla que nos interesa bastante. Modificaciones. Solo tenemos una. Y aquí tenemos también una. Con lo cual. Nada. De aquí vamos a dejar el ojo del drast. Ya lo tenemos desbloqueado. Con catalizador. Para que nos dé un plus de algo. De lo que sea. Si suele salir estamina. El orbe amarillito. Perfecto. Y luego por aquí pues tenemos dos de escudo. Que uno evidentemente va a ir para parasitaria. Que nos va a ayudar a defendernos. Y la otra. Vamos a ver con qué podemos ponerle. Probabilidad de obtener el estado blindado al recibir un golpe. ¿Vale? Es poquito. Pero creo que nos puede venir bien. Estado ardiendo. Mira. Aumenta la salud. Vamos a poner con dura. Aumenta la salud. ¿Por qué con dura? Porque dura nos aumenta la salud. Y con tenaz. Que contra más salud tengamos. Más daño hacemos. ¿Vale? Vamos a ir aprendiendo pequeñas combinaciones. Astuta con pulso. Perdón. Le he dicho duro. Sí, ¿no? Duro con tenaz. ¿Vale? Cosas que nos vayan valiendo. Y luego por aquí tenemos que. Ya solo por tener las partes con tenaz. Con tenaz. Pues ya vamos a tener tenaz más tres. Porque había otra más que me daba tenaz. ¿No? Por aquí tenía algo que me daba tenaz. El casco. ¿Vale? El casco. Los brazos. Y las piernas nos dan tenaz. Con lo cual ya tenemos aquí tenaz más tres. Que ya poquito a poco vamos sumando. En las células que tenemos. Más las que nos dan. Más las que podemos meter. Va perfecto. Y si yo tuviese ahora una célula de tenaz. Como por ejemplo con esta. Pues ya tendríamos tenaz al más cuatro. Poquito a poco vamos aumentando el daño. Y aquí. ¿Qué más le podemos poner? Le vamos a poner una de afilada. Sí. Yo creo afilada. Porque dominante a lo mejor todavía es cortito. O irá del cazador. Para cuando se enfurezcan. Pero yo creo que afilada. Que aumenta un porcentaje al daño a partes. Vale. Ahí lo tenemos. Y así se nos quedaría con una build. Algo un poquito mejor. Ya tenemos nivel cuatro de tenaz. Tres de astucia. Tres de pulso. Afilado, catalizador, duro. Bla, 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 bla. Que ya me estoy entreteniendo mucho con esto. ¿De acuerdo? Una vez que hemos hecho toda esta mezcla. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno. Pues a revisar misión. Bueno. Sí, sí. Vale. Crack. La fuente. Ok. Bueno. Necesitamos más fichas. De momento tenemos esta. Las iremos haciendo. Y luego por aquí. Y luego por aquí. Bueno. Pues recolecta la piel del vacío. Recolectar cosas de misiones secundarias. Pero vamos a las principales. Completar la escalada 1.13. Y luego fabrica cualquier unicélula. Bueno. Pues vamos a hacer una escalada 1.13. Pero antes. Pero, 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 pero. Ya tenemos para desbloquear la senda. Nivel importante para coger al Scraive. ¿Vale? Lo tenemos aquí. El Scraive es nuestro ya. Así que desbloqueamos. Perfecto. Sonitamos la experiencia. La desbloqueamos. Esto requiere méritos de combate. Pero de momento no lo vamos a utilizar. Y lo que sí que vamos a desbloquear corriendo son las islas. Para poder tener más Behemoth. A los cuales optar de mayor nivel. Y para poder conseguir lo que necesitamos. Eh, como nos están dando cosillas. Ya tengo para poder desbloquear más cosas. Entonces, importante. Elegir bien. En este caso. No sé si desbloquear alguna, algún farol más. Por ir un poquito enseñando distintas cosas. Yo de normal. Si estuviese jugando yo. Con el farol que tengo ahora. Bueno, el del Pankar. El del Pankar sí también es bastante bueno. El del Pankar. El del Pankar sí lo vamos a desbloquear. ¿Vale? Y a partir de aquí. Con estos faroles. Es decir, el Enderman Bain. Porque nos fue fácil conseguirlo. El del Drash. Porque lo considero bastante bueno. Y el del Pankar. Porque también es muy bueno. Es un pilón que es de hielo. Y está bastante bien. Dicho esto. Yo me enfocaría ya. En conseguir, por ejemplo. O bien. Daño de ataque por el arma que estéis utilizando. Que más bien sería esta línea de aquí. ¿Vale? Aumentar el daño del arma. Y ojo. Atentos aquí. Porque esta parte también es bastante importante. Esta de aquí. Empezar a mejorar nuestra defensa. ¿Vale? Estos son defensas a los distintos tipos de estado. ¿De acuerdo? O sea. O de daño más bien. ¿Vale? Resistencia umbría. Radiante. Terra. Gélida. Eléctrica. Ignia. Los Begemuth que más daño se estén haciendo. Ya os digo. Este dejamos de momento. Los Begemuth que más daño se estén haciendo. Es los que. Pues os vais subiendo más. Para tener menos problemas. ¿De acuerdo? Y luego a partir de aquí. Ya nos quedaría muy poquito. Para subir arriba del todo. Pero que ya. Dijéramos que de aquí. A la parte más alta de arriba. Lo que más nos interesaría. Seguir desbloqueando islas. Seguir desbloqueando islas. 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 Desbloquea dificultad de los retos. Si os interesan los retos. Y luego el nivel de experiencia. Y conforme vayamos llegando a esta zona. Que ya será el reforjado. Con las últimas islas. Y ya las escaladas heroicas. Con las coronas. Con todo. Ya lo iremos viendo más poco a poco. ¿Vale? Pero dijéramos que. Este sería el punto. En el cual ya toca farmear. Llegar a nivel 20. Y empezar a reforjar. Ya una vez llegamos arriba del todo. Nosotros vamos a hacer hoy. Una escalada a terra. Porque nos lo piden. Es una escalada a terra. Con el arma que llevamos de eléctrica. Básicamente. Vamos a pincharla. No sé si nos dejará aquí. ¿Ves? Más 48 contra plantas. Que es terra. ¿Vale? Y menos 24 contra. Esto es el tipo de daño. ¿Vale? Menos 24 contra eléctricos. Pero como no vamos a ir a una zona que es terra. Pues nos va a venir muy bien. Con nivel 11 de arma. Y más o menos. La build que llevamos. Así con uno de parasitaria. Y tal. No nos debería de ser difícil. Quiero ver si podemos hacer la del pangar. Porque tanto la del pangar como la del este van bastante bien. Ojo del drash y del pangar. Mira. Del pangar también podemos hacerlo. Se necesita solo simplemente cosas del pangar. Así que la vamos a crear. ¿Vale? O sea que tenemos el ojo del drash y el pangar. Ok. Perfecto. ¿Vale? Pues a partir de ahora vamos a irnos a la escalada. Nos vamos a ir a la terra que es la que nos piden. 1.13. Y a partir de aquí. Vamos a hacerlo en privado. Y a partir de aquí se viene el farmeo interesante. Que podéis conseguir muchas partes fácilmente. De los megemuz que os sacan en la escalada. Y así vais a ver la primera escalada. Cómo es. Cómo funciona. Y qué hay que hacer. ¿Aquí me tengo esto desbloqueado? Sí. Ambas tengo todas desbloqueadas. Vale. Bueno. Básicamente. Las escaladas. Las escaladas son combates. De primero contra un begemuz. De seguido iremos contra dos begemuz. De seguido iremos contra un begemuz. Y de seguido iremos contra otros dos begemuz. En islas separadas. Dando pequeños saltos entre ellas. Cada vez que saltemos de una isla a otra. El nivel de dificultad aumentará. Y a su vez tenemos unas pequeñas. Apartado. ¿No? De amps. Que le llamas. Que nos van a permitir tener distintos beneficios. Y que conforme vayamos subiendo de nivel en las escaladas. Pues nos va a permitir tener más ataque. Más defensa. Y con lo cual que nos haga un poquito más fácil. ¿De acuerdo? Así que nosotros de momento zarpamos. Vamos a hacer nuestra primera escalada 1-13. Yo creo que con esto vamos a acabar. Que si no se nos va a hacer ya demasiado largo esto. Y vamos a ello. Nuestra primera escalada. La de terra es la del agarus. Aquí no nos va a ser nivel 1-13. No vamos a llegar hasta el boss final. Esas hay que hacerlas en las de nivel 10-50. Pero que ya explicaremos más profundamente. Cómo se llega y qué requisitos necesitas para llegar al boss final. En principio aquí va a ser bastante fácil. No deberíamos de tener problema. Incluso podríamos haber venido bastante antes. Pero tampoco quería apuraros a venir. Y bueno. Ahora ya con lo que tenemos. Esto es un behemoth. De nivel 1. ¿Vale? O sea que en este caso no habría mayor problema. Veis que los golpes que ya damos. Son bastante mejores. Ver aquí acércate. Vamos a ir rompiéndole partes. Vale. Ya aquí. Cuando lleguéis aquí. Ya tenéis que tener. Un conocimiento un poquito más amplio. De los behemoth. Con lo cual ya no tendréis que tener mucho misterio. En ataques. Ya podéis esquivar perfectamente. Eso es el rayo ¿vale? Que a lo mejor con fervor. Viene bastante bien. Fijaros como un nivel 1. Como le rompemos. Las partes de arriba de los pinchos. Pegándole abajo directamente. Ahí lo veis. Vale. Vamos a ver. Bueno. El arma del Shabit. Tiene una curiosidad. Que es que no lo he explicado. No lo he enseñado. Pero ahora en cuanto acabe con este behemoth. Os lo explico. Vale. El arma del Shabit. Lo que tiene es que esto de aquí. Cuando se recarga entero. Y das el primer golpe. Sale una especie de como de boomerang eléctrico. Que avanza hacia adelante. Y vuelve hacia atrás. Según la dirección en que lo has lanzado. Con ese golpe. Y que quita daño a los behemoth. En las escaladas. Tienes pequeñas. Dijéramos pequeños handicap. Handicap. Que pueden ser handicap o no. Que van saliendo. Por ejemplo. Contra el Karabakh. Nivel 5. Y te podría poner aquí. Por ejemplo. Explosiones. Y de vez en cuando salen explosiones. Por ejemplo. Eléctricas. ¿No? Iréis aprendiendo sobre ello. Cada vez que matáis un behemoth. Y os acercáis al pilón. Porque el alma del behemoth. Se centra en este pilón. Vamos a quitarlo para que lo veáis. No puedo ahora. ¿No? Vale. Bueno. Pues el alma del behemoth. Va hacia el pilón. Y aquí podéis elegir una. La que queráis. Coger la que más rabia os dé. ¿Vale? Aquí dice que por cada behemoth enfurecido. Gana 20% de pulidad de golpe crítico. Es decir. Más daño. Pero si inflige más 20% de daño. Esta por cada behemoth. Que esté por debajo del 50% de vida. O sea. Cuando le tengáis a la mitad de vida. Le hacéis un 20% más de daño. Así es como pasamos. De una isla a otra. Vosotros a mirar el paisaje. Saborearlo. Es la primera vez. Mola bastante. Está muy bien decorado todo. Y de hecho. A raíz de estas decoraciones que pusieron aquí. Están cambiando las de las islas. Que poco a poco las iréis viendo. Cómo van cambiando y demás. Incluso. Hay islas a las que deberíamos de ir. Porque han cambiado. Hay misiones. Pero bueno. Mira. Un Scraer. Si no tenéis. Si no tenéis desbloqueado al Scraer. Uno de los truquitos. Es venir a las islas. O sea. A las islas. A las. Uy. Que chupaba los dos. Venir aquí. A las cacerías de nivel 1-13. Y bueno. Pues. Que básicamente tenéis la opción. De que os haga cualquier Vegemood. Que bueno. Pues. Que te hayan puesto en el respawn. En este caso tenemos el Scraer. Que mira. Podríamos farmearlo aquí tranquilamente. Sin necesidad de desbloquear la isla. Yo no sé. También te lo digo. Supongo que lo han metido. Porque he desbloqueado la isla. Pero normalmente se podían utilizar. También os digo. Que como ya hemos desbloqueado la isla. Tampoco estoy seguro. 100%. Pero bueno. De momento. Como veis. Hacemos bastante más daño. Con las apps. Nos ayudan todavía más incluso. Ahí estamos. Mira. Me he quedado encima la montaña. Y lo. Lo bueno. Lo bueno. Lo bueno de las escaladas 1-13. Es que te permite farmear. Bastante. Bastante bien. A los Vegemood. Y bueno. Son también. Un poquito más entretenidas. Te enfrentas contra 2 Vegemood. Y bueno. Pues básicamente. Te permite. Ya os digo. Farmear mucho más rápido. Las partes de los Vegemood. Que las otras islas. Porque bueno. Sueles tener tú. Bastante más nivel. Ah que me ha quedado bueno. Espera. Sueles tener tú. Bastante más nivel. Que ellos. Y bueno. Pues. Al final y al cabo. Venga. Tú me das. Yo te doy. A ver. Con heridas te he dejado. Vale. Venga. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Nos la jugamos. Tú o yo. Tú o yo. No le he dado. Pero bueno. Que mentira. Vale. Ahí. Uno en los borretes. Y ya está. Venga. Vamos. Ahí. Lo tenemos. Mira. Ahora fijaros. Como el alma del behemoth. Se mete dentro del cristal. Ahí lo tenéis. Hay un pequeño bug. Que es. Que el sonido de las avispas. Se quedan dentro del juego. Y aunque te las intentes quitar. Mira. Esta es la ulti. Vale. Eso es lo que os digo. Que cuando dais el golpe. Sale el pequeño boomerang. No dura mucho. Pero ya está bastante bien. Lo malo va a ser esto. Que se nos va a quedar el ruido. Porque ahora está un poquito bugueado. Y bueno. Leer tranquilamente las amps. No tengáis prisa. Luego veremos un poquito. Como poco a poco. Vamos colocando amps. Para que. Bueno. Pues os sea un poquito más fácil. Las escaladas. Al principio de todo. Es hacer escaladas. 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 Para ir subiendo un poquito. Mira. Este behemoth. No lo tenemos desbloqueado. Y ya lo tenemos aquí. Con lo cual. Significa que aquí van a salir. Todos los behemoth. Sin necesidad de desbloquearlos. En las islas. Así que si necesitáis algún en concreto. Que no esté por. Por las islas. A lo mejor podéis probar suerte por aquí. Venga. Vamos a ver. Que ya. Ya que estamos por aquí. Pues. Le conseguimos farmear un poquito de partes. ¿No? Venga. Con calma. Con calma. Si tú pégame. Tú tranquilo. Tú pégame. Eso es. Que yo mientras. Te voy dando a mi interés. Un poquito rayito por aquí. Parasita ya nos ayuda a curarnos un poquito. No mucho. Porque está a nivel 1. Pero está bastante bien. Venga. Vale. Esa es la buena. Mira. Tú tienes un golpecito un poco fuerte. ¿No? A ver. Quieto. Crack. Que yo también tengo golpes fuertes. ¡Ay! Que se me ha ido. ¡Ale! Pilla en la cola. Ven aquí. Hay algunos behemoths que se le puede calvargar. Como estoy haciendo yo aquí. Esto es una pequeña dinámica que metieron en un. Hacen un pasado. En el cual a ciertos behemoths. Mientras que tengas esta mina. Es decir. Esta barra de aquí. Te puede subir dentro de. Dentro de. Encima del behemoth. Eso es una cosa que implementaron con los bosses. Y que luego. Pues bueno. Decidieron meter con. Con behemoths normales. Como este. ¿No? Bueno. Normales o más pequeños. Mira a ver tú si me quito vida con el veneno. A ver crack. ¿Qué vas a hacer? No hagas cosas raras. Ven aquí. A ver rayito. Muy bien. Muy rico. Y muerto. Vale. Vamos a curarnos. Lo siento por el sonido este de los bichos. Que es un poco molesto la verdad. Pero bueno. Nos curamos. Seguimos. Vamos bastante bien. Nivel 11. Buena build. Ya tenemos algunas células a nivel 3. Así que va bastante bien la cosa. Vamos a por ejemplo este de aquí mismamente. Y vamos a ir con la ronda número 4. La que sería justo antes del boss. Esta suele ser la ronda más difícil en escaladas normales. Incluso muchas veces más que el boss. ¿De acuerdo? Rip a los oídos. Madre mía. ¿Qué molesto es esto? Dowless tiene bugs. ¿Vale? Dowless tiene bugs. Como cualquier otro juego. Y bueno. A veces son un poco molestos como este. Así que nada. Vamos a acabar ya con esto. Como esto lanza rayos. Y atraviesa Vegemuts. Contra más PJs entre medias. Mejor. Venga. Ahí. Vamos, 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 vamos. Ahí. Venga. Vamos, vamos. A ver. Quieto. Crack. Hasta que se le quite el escudo. Vamos a ir jugando con el... Con este. Ahí. Ahí. Vamos a romperle partes. Tranquilamente. Mira. Y vamos a darle... ¿Te puedo llegar? Tengo... Sí, le he dado, le he dado, le he dado. Vale, sin problemas, sin problemas. Está bien, está bien. Y mientras que se nos acercan. Vamos cogiendo para romperle el escudo como acabamos de hacer. ¿Me lo llevo? Me llevo el tornado. A veces cuando son los combates dobles es un poquito locura, ¿vale? Tenéis que controlar mucho el tema de tener a los dos Vegemuts controlados. ¿Veis que han asaltado a atacarme? Pues yo como lo tengo controlado. Cambio. Veréis que esto a veces puede ser un poco locura. Pero no os preocupéis, que todo va fluyendo bien. Esto lo esquivo así. Así. Le meto el rayito. Me da un pisotón. Le pego en la cabeza. Vamos a ver si me lo cargo con un par de golpes fuertes. A ver. En la colita. Vale. Uno ya muerto. Atravesamos esto. Matamos a este. Muérete. Este suele ser un poquito molesto. Así que no lo cargamos. Y ya solo nos queda uno. Las escaladas 1-13 son bastante fáciles. ¿Vale? Sinceramente son bastante fáciles. Con niveles 1 como tenemos nosotros ahora mismo. Pues básicamente no tenemos mayor problema. Ahí. Vamos a romperle un poquito las partes. Ahora nos subirá el daño porque este Vegemuts con la amp que nos cogimos está a menos del 50%. Con lo cual no va a haber mucho problema. Terminamos de reventarle. Nos siguen completando misiones de estas semanales. Atacamos bastante rápido. A ver. Ahí estamos. Al suelo. Y ya vamos a acabar con esto. A ver. Un par de golpecitos fuertes. Y a correr. Y con esto ya se acabaría. Y el ruido. El rip de ruido de las avispillas estas. También. Madre mía niño. Y nos dan núcleos. Núcleos por seguir mejorando en daules. Así. De gratis. Dios. Sal de aquí ya por Dios. Bueno. Esto es la escalada completa. Veis que vamos subiendo. Hemos subido un nivel. Ya podemos poner un talento. Vamos a ir ahora al rasgit. Por Dios. Bueno. Nivel 1. Nivel 5. Nivel 9. Nivel 13. A los Vegemuts. Con nivel 13 nosotros ya vamos sobrados como habéis visto. Todo rango ese porque lo he hecho fácil. Sencillo. Sin que me tumben. Y bueno. Para el siguiente nivel. Pues te pone lo que tienes aquí. Simplemente continúas. Te dicen todas las recompensas que tienes. Por haber matado. Y por haber conseguido todas las partes de esos Vegemuts. Incluso. Mira. Estamos con el evento. 155 monedas. Me he llevado. Por hacer una escalada 1. 13. Y bueno. Y a partir de ahí. Pues rams. Partes. Que vienen muy bien. Y a su vez. Subimos mucha experiencia. Para subir. Para seguir subiendo. Niveles del progreso de Slayer. Que es lo que también nos desbloquea. Muchas veces. Pues bueno. Los orbes. Y demás. Así que como tenemos orbes. Hemos hecho la primera escalada. Ya. Hemos cambiado un poquito de build. Hemos utilizado otras cosas. Ya tenemos cosas de nivel 3. Importantísimo. Seguir abriendo orbes. Vale. Incluso. Bueno. Hemos completado también la misión. Evidentemente. Nos dan otra misión. Y vamos a ver. Como llevamos el tema del Scry. Porque claro. Necesitaremos unas cuantas partes. Pero bueno. Ya veremos. A ver. Caza un Rifestalker 3 veces. Vale. Esto no lo habíamos aceptado antes. Vale. Vale. Da igual. Ahí lo tenemos. Y... Vamos para arriba. A completar la otra. Como va fluido esto. Como ya va fluidito esto. Esto ya con las escaladas. Ahora que nos han metido ya para completarlas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Bueno. Necesito un contenedor. Aquí lo tenemos. Y vamos a abrir. Con el orbe que nos han dado. Dos núcleos estos. Que nos vienen muy bien. Siempre muy bien. Un núcleo. Pues un núcleo. Lo abrimos. Venga. Venga. Siguiente. Mira. Polvo. Implecable. Estratega. La estratega es una nueva. Omniaumento. Vale. Perfecto. Esta de estratega es nueva. Que lo sepáis. Porque es la de estratega. O me equivoco yo. No es la de estratega. La nueva ¿no? Bueno. Vamos aquí. Que ya son tantas cosas. A ver. Porque vamos a aprender un poquito. Como va el funcionamiento. De las escaladas. Bueno. En este caso. Vamos a verlo con la terra. Pero se puede ver con cualquiera. Porque son todas iguales. ¿De acuerdo? Bueno. Pues el funcionamiento. Es el siguiente. Vale. Lo explico más o menos rápidamente. Cada amp. Tiene. Una bonificación. Vale. Cada amp. Tiene una bonificación. Que podemos ir desbloqueando. Cuando ganemos niveles. Una vez que ganas un nivel. Desbloqueas un punto de talento. Que puedes añadir donde quieras. ¿No? Entonces en este caso. Por ejemplo. Aquí dice. Que los ejércitos de Alamirante Zai. Otrogan una bonificación. De 5% de velocidad de movimiento. Pasiva. Vale. Pasiva. Es decir. Que ya la tienes nada más entrar. En las escaladas terra. A mi. Como el movimiento no me interesa. Voy a ponerme este. Que nos da más escudo. Vale. Contra más vida tengamos. Tenaz nos funciona mejor. Con lo cual lo voy a aplicar aquí. No os preocupéis. Por si ponéis una serie de cosas. Si lo queréis cambiar. Tenéis este botón de aquí. Que reiniciar. Lo podéis hacer tantas veces. Como queráis. Y se os vuelven todos los puntos de talento aquí. Y podéis cambiarlos como queráis. ¿Qué ocurre cuando yo elijo esto? Pues que. Esta app. Ya me puede aparecer. Con más frecuencia. Cuando cogemos los pilones. ¿Vale? Ahí cuando tienes que elegir. Una de las tres apps que te salen. Bueno. Tres. Ahora. Porque en un futuro se convierten en cuatro. Pero que bueno. Con esto lo que vamos a hacer. Es que esta tenga más probabilidades de salir. Si no cogiésemos ninguna. También podrían llegar a salir. ¿Vale? Hay un ratio de apps que salen. Porque sí. Y punto. Ya está. Y bueno. Pues con esto lo que hacemos. Es aumentar este ratio de apps que puedan salir. Luego también tendremos apps de distintos niveles. Como dijéramos. La fácil, la medio y la épica. ¿No? Ahí a tope con todo. Bueno. Básicamente cada vez que juguéis una escala de la terra. Vais a ir subiendo de niveles. Puedes jugar la 1-13 cuando desbloqueéis la 10-50. Yo os aconsejo que la 10-50. La juguéis cuando hayáis desbloqueado la 1-13. Por lo menos. Hasta el. Hasta la mejora de poder de nivel 2. Para que os sea bastante más fácil. Si no. Si al principio. Puede que os sea un poquito complicadito. Aunque con el cambio de las omnicélulas. A lo mejor se hace un poquillo más sencillo. Pero bueno. Yo me esperaría hasta tener mínimo un nivel 10. Y a partir de ahí es cuando. Dijéramos que la escalada. Se torna de. Muy difícil. A. Bastante más sencillita. ¿Vale? Llegar a este nivel. Es bastante importante. Para llegar aquí. Hay que conseguir un nivel 10 de aquí. Con lo cual. Hay que estar subiendo niveles. 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 Lo hemos hecho una vez. Y hemos subido un nivel casi medio. Con lo cual. No creo que sea muy difícil. Conseguir estos 10 niveles. Y así que. Al principio. Os sirve para farmear. Coger muchas partes. Ir mirando bien las amps. Cada elegir. En un futuro. Ya veremos una elección. Más o menos. Decentilla. Pero que ya os digo. Que da hoy un poco igual. Que elijáis. Porque. Si más o menos. Ya habéis aprendido a jugar. Y estáis en ello. Y habéis hecho esto un montón de veces. Os será mucho más sencillo. ¿Vale? Y bueno. Cada vez que vayáis eligiendo. Cuando cojáis. Me parece que son 2 de cada nivel. Se lo desbloqueará el tercero. Y así a su vez. Hasta llegar el final. ¿De acuerdo? Así que dicho todo esto. Luego al final del todo. Pues bueno. Os dan. Depende la escalada. Pues unas bonificaciones de skins. En las cuales. Pues bueno. Podéis coger para transmutar. Y demás. Y el estandarte. Con esas cosillas. ¿Vale? Bueno. Ya me estoy entreteniendo mucho. Así que lo dejamos por aquí. Todas las escaladas. Como os digo. Son independientes. Tenéis que mejorar en cada escalada. Y bueno. A su vez. Pues ir consiguiendo esas amps. Lo dejamos por aquí. Y creo que hemos visto bastante cosillas también en el día de hoy. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos con más. Adiós.